Hola querido amigo televidente, es para mí un placer darles la bienvenida a una emisión más de este subprograma Tu Derecho. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para algunas personas no es tan común como lo es la notaría. ¿Qué son las notarías públicas? ¿Cuál es la función de un notario? ¿Cuáles son las acciones que podemos llevar ante un notario? ¿Y qué responsabilidades tienen ellos ante las situaciones que nosotros les presentemos? A veces podemos evitar algún problema futuro simplemente por ir ante un notario y hacer las acciones correspondientes sobre algún tema en específico. Es para nosotros un placer poder traerte soluciones ante estos temas jurídicos legales para tu beneficio. Así que bienvenido a este programa. Bien amigos, vamos a dar inicio entonces con el programa del día de hoy. Les comento que estamos con el licenciado Alejandro Cepeda, él es licenciado en Derecho y está aquí para ayudarnos a resolver muchas inquietudes. Bienvenido licenciado. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar con el tema. ¿Qué serían o qué se conocen como las notarías públicas? ¿Y qué tipos de trámites podríamos hacer allí? Las notarías públicas son dependencias de las cuales el Estado autoriza o delega la función por parte del Ejecutivo a individuos licenciados en Derecho para dar fe pública de actos y de hechos jurídicos. Los diversos documentos, diferentes actos de comercio, situaciones que realizan las personas, tienen que estar certificados a través de un notario público. El notario le va a dar una autenticidad y le va a dar una legalidad a diversos documentos. ¿Qué tipos de documentos o qué tipo de acciones específicas podríamos decir que necesitan pasar por una notaría pública? La ley, el Código Civil en el Estado de Nuevo León, en general el Código Civil en la República establece que hay ciertos actos jurídicos que requieren una formalidad. ¿Qué es la formalidad? Es el que un fedatario público sancione ese acto a fin de que sea oponible a terceros, para que se le pueda dar una publicidad, para que tenga una mayor certeza legal. Ejemplo, una compra-venta. Tú decides comprar un bien inmueble, vas a ir con un notario público para que él elabore una escritura pública de ese acto jurídico, que es la compra-venta. Él le va a dar esa formalidad. Y al inscribirse, cuando se termine todo el proceso en el registro público de la propiedad, se le va a dar publicidad a ese acto jurídico. Ok. ¿Y qué otro caso que usted crea que, por ejemplo, nuestros amigos televidentes, comúnmente no saben que tienen que hacer ese trámite por la notaría? Un ejemplo así de alguna acción o actividad que uno tenga que pasar por ahí. El notario público es, repito, el individuo que está investido por el Estado para dar fe pública. ¿Qué es la fe pública? Es la garantía que va a ofrecer el Estado a través de la actuación del individuo, en este caso dotado de esa fe pública, que es el notario, para legalizar un acto o un hecho jurídico. ¿Qué situación, por ejemplo, no estamos muy acostumbrados a ver qué hace un notario público? Eso nos lo va a responder en el próximo segmento porque el tiempo se nos está cortando, pero por eso les invitamos a seguir con nosotros. No se despeguen de su televisor y ya regresamos. Nuestros usuarios de Facebook preguntan, ¿a dónde puedo acudir para denunciar el maltrato animal si vivo en Monterrey? Y así responden nuestros abogados. Hola, puedes denunciar el maltrato en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Esa es la institución que atiende los casos de crueldad y maltrato animal en el Estado de Nuevo León, al teléfono 2033-2136. Otra opción es acudir a una asociación civil, enfocada en la protección animal, ya que son asociaciones comprometidas y resuelven los casos con eficiencia. Gracias por seguir con nosotros, queridos amigos. Y continuamos con el tema de las notarías públicas. Estábamos hablando de algunos ejemplos de qué tipos de actividades o acciones tienen que pasar por una notaría pública. Usted nos iba a mencionar, estaba a punto de mencionarnos una que quizás no comúnmente sabemos que tenemos que hacer. Retomando el tema, decía el notario, da fe de actos y de hechos jurídicos. Un acto, como lo dijimos anteriormente, es el ejemplo que di un contrato de compra-venta, que se formaliza y se hace en escritura pública. Un hecho es, por ejemplo, que tú necesitas que el fedatario vaya a un lugar determinado a dar fe de que ahí está ocurriendo un hecho determinado. A lo mejor que existe una cerca puesta en ese lugar, a lo mejor que una persona invadió tu predio, entonces el fedatario va y da fe pública. Y eso va a ser oponible a terceros, ya que el fedatario está dando fe de que lo que tú estás pidiendo efectivamente está sucediendo en ese lugar. Muchas veces al notario solamente se le ve por el lado de la formalidad de los contratos, pero también esto que acabo de mencionar es parte de la actividad dentro de muchas otras cosas que se realizan en una notaría pública. Bien importante saber hasta qué punto uno puede contar con un notario. ¿Qué diríamos entonces de la escritura pública y privada? ¿Qué es eso? La ley del notariado establece una distinción entre los documentos que de hecho son los libros en donde el notario trabaja. El notario tiene dos tipos de libros. Uno son los folios que antiguamente, antes de que se reformara la ley en el 2004, eran libros de 200 páginas. Esos 200 hojas, 400 páginas. Esos son folios. Y todo lo que hace el notario público, las escrituras, los contratos, las fe públicas, se van a pasar en esos folios. Cuando se forman, la ley se reformó, ahora nos dan los folios sueltos. Cuando juntamos 200 folios, empastamos y hacemos un libro. En las escrituras públicas, el notario pasa todos los actos jurídicos que va a estar llevando ante su fe. ¿Qué cosas son las escrituras privadas? El notario tiene el otro libro que es para realizar actos, hechos jurídicos, como ejemplo el que di de la fe notarial, y ahí es donde el notario va a pasar esos instrumentos, en escrituras privadas. La ley establece diferentes tipos de contratos que también se pueden establecer o ratificaciones que también se conocen como cotejos. Por ejemplo, certificar que un documento original tú me lo exhibes y yo le saco una copia y digo que es fiel a su origen. A su origen. Eso es un cotejo y eso se va a pasar en un documento privado y va a libro o protocolo que va para escrituras privadas. Excelente. De eso justamente vamos a hablar en el próximo segmento acerca de protocolos. ¿Qué es protocolos? Amigos, ya regresamos. Hola, bienvenidos a Un Camino a la Música. Un programa producido desde el Conservatorio de Música de la Universidad de Montemorelos. Los invitamos a disfrutar de este proyecto que hemos pensado para toda la familia. Esto es una experiencia nueva para mí. Estoy descubriendo la conducción orquestal. Dentro de todas las vertientes que tiene la música, semana tras semana iremos por un sendero diferente. La etapa de los cero a los seis años es cuando el ser humano construye las plataformas de su desarrollo. Y la música es una herramienta fabulosa. Expertos y alumnos de piano, guitarra, canto, instrumentos de metal e instrumentos de madera, entre otros, serán algunas de las personas que conocerán en nuestro programa. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Nuestros usuarios de Facebook preguntan, ¿cuándo se puede solicitar el divorcio administrativo? Esto responde a nuestros abogados. El divorcio administrativo puede proceder cuando transcurrió un año o más de la celebración del matrimonio. Ambos cónyuges quieren divorciarse, son mayores de edad, liquidaron la sociedad conyugal de bienes, la cónyuge no está embarazada, no tienen hijos en común y si se tienen, son mayores de edad y no requieren alimentos, ni ellos ni ninguno de los cónyuges. Queridos televidentes, hemos llegado al último segmento del programa del día de hoy y les prometimos responder una pregunta y era, ¿qué es protocolo, licenciado? El protocolo es el libro donde el notario trabaja. Ok. Es donde va a sentar los hechos y los actos jurídicos que pasan ante su fe. Contratos, hechos, todo tipo de contratos. Es importante advertir que el notario además va a dar fe de actos de comercio cuando se constituyen sociedades, cuando se modifican esas sociedades, va a dar fe, está investido por la ley también, por ejemplo, de tramitar juicios. Ya el notario hace las veces de notario y de juez al mismo tiempo, juicio sucesorio intestamentario y testamentario, que parece que posteriormente en otro programa veremos. En otro programa lo veremos porque esperamos tenerlo de nuevo por acá. Bien, ¿cuáles serían, cuáles diría usted, mejor dicho, que son los beneficios de celebrar actos jurídicos ante notarios públicos? Es muy importante que aprendamos a llevar ante notario público todos los contratos o actos que uno realice, los negocios que uno realice con terceras personas, ya que el notario va a dar la certeza jurídica a ese documento. Hay personas que celebran un contrato sobre una propiedad y lo hacen de forma privada porque lo hacen a la confianza y solamente se quedan con ese documento. Es más, para admiración mía, he visto casos donde de palabra celebran ese tipo de convenios o contratos y el día de mañana esas personas fallecen o el día de mañana esas personas se desdicen y eso es precisamente la importancia y el gran beneficio de hacer un documento ante un notario público, que el notario le va a dar certeza y legalidad a ese contrato, ya que la persona no puede decir el día de mañana que no es su firma o que no se le leyó y los términos del convenio no eran los que él quería. Eso es lo que se hace ante el notario, además de que se le va a dar la conducción correcta, los lineamientos correctos para precisamente hacer ese tipo de procesos, porque también de pronto cuando ya llevan a cabo ante el notario público una situación así, se dan cuenta que tenían que pagar unos impuestos y ya se gastaron, por ejemplo, el vendedor todo lo que había recibido y el pobre comprador termina asumiendo responsabilidades fiscales que le correspondían y le competían al vendedor. ¿Y cuál sería la diferencia que hay entre celebrar este tipo de contratos entre particulares o ante la fe del notario público? Que el documento ante el particular no va a tener esa legalidad, no va a tener esa oponibilidad a terceros. Es lo que mencionábamos de palabras solamente. Esa situación pública y legal que le da precisamente al haberse celebrado ante el notario público. Además de la situación fiscal que me dio, comenté, porque lamentablemente, repito, cuando tienen esa costumbre, y vaya hasta el mismo hecho del propio documento, porque hay personas que dicen, yo soy propietario de este inmueble y siempre ha sido mío, sí, pero era del abuelo y ni siquiera él hizo un juicio del abuelo y del abuelo había 10 hijos y de esos 10 hijos había 30 nietos. O sea que realmente él, y él es uno de los nietos, entonces él tenía una treintava parte de ese derecho que él está vendiendo al 100%. Menudo problema, ¿verdad? Exacto. Por eso es importante no hacerlo de forma privada, sino ir con el asesor legal, que en primera instancia es el notario, y además de darle la fe a ese documento que se requiere para la formalidad del mismo. Excelente. Bueno, amigos, ya hemos tenido toda esta información bien clara. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos en un próximo programa. Con mucho gusto. Gracias por haber estado con nosotros hasta este punto del programa. Espero que hayan tomado nota de cada uno de los detalles y advertencias que nos dio el licenciado, bastante importante para nuestro beneficio. Los esperamos en un próximo programa y no olviden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook para poder estar en contacto con abogados de nuestra Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos. Será hasta una próxima emisión. Hasta luego. ¡Gracias!